Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy y les anticipamos algunas de las entrevistas realizadas en el marco de la Jornada Económica de Fucrea 2013. También les anunciamos desde ya que en los próximos días, en el correo de la programación de Charrúa Televisión, ustedes contarán con todas las exposiciones realizadas en este evento que se desarrolló el viernes pasado en las instalaciones del LATU. Las empresas CREA cerraron en el ejercicio 2012-2013 con menor margen económico que el año pasado. Tanto a nivel de la ganadería como de la agricultura, la lechería y la granja, se dio una baja diferencial en el ingreso bruto promedio de las empresas. En el marco de la 31ª Jornada Económica de Fucrea que se realizó en las instalaciones del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el presidente de la entidad del ingeniero agrónomo Romeo Volonté comentó que el empeoramiento financiero de los grupos CREA se debió principalmente al aumento de los costos y a la inestabilidad del tipo de cambio. De todos modos, Volonté dijo que las cifras que se dieron a conocer en la jornada son más que útiles para los productores, quienes harán uso de la información para ser más eficientes en su gestión y así intentar revertir esta situación durante el ejercicio agrícola en curso. La verdad que la Jornada de Información Económica CREA que se hace interrumpidamente. Esta fue la 31ª edición. Siempre como que el marco de público es el que está, o sea, llena la sala de conferencia del LATU. Tampoco es que queda mucha gente afuera. En general la gente es la misma, siempre se renueva, pero hay mucha gente que viene siempre, todos los años. Porque como que el objetivo de la jornada siempre tratamos de repetirlo, en el sentido de que el asistente se pueda llevar un panorama muy general de todo y muy particular desde qué es lo que pasa con la economía a nivel internacional, a nivel regional, a nivel local del Uruguay, qué perspectivas hay para el año que viene, también qué perspectivas hay para los distintos sectores. Analizamos las perspectivas del sector ganadero, lechero, agrícola. Y bueno, después presentamos los resultados de las empresas CREA, donde también nos sirve para una evolución de ver cómo estamos con relación a la historia. Y siempre tiramos alguna idea del ejercicio en curso, qué es lo que puede pasar. Y bueno, este año aparte, como marco, como cierre de la jornada, quisimos destacar o darle relevancia a lo que es la gestión en las empresas CREA. Porque eso nos parece que es la clave, que es, digamos, lo que está atrás de los números que presentamos. Y es lo que esos empresarios, de repente, nosotros... Yo escucho la misma charla de Tamara Yandy, de Deloitte, y que otro productor CREA, pero tomamos decisiones distintas, con recursos similares. Entonces, bueno, lo que queremos es convocar, o lo que pretendíamos, convocar a tres productores CREA destacados de distintos sectores, un ganadero, una agrícola y un lechero, para que, bueno, compartan con el resto de los asistentes cómo se manejan ellos en sus empresas, qué es lo que hacen, qué herramientas usan, qué registran, cómo planifican las empresas, qué rol cumple el grupo CREA en su esquema de gestión. Y también, los desafíos que tenemos por delante, en eso, al interno del movimiento CREA, hicimos una consulta, una encuesta, bueno, cuáles son los principales desafíos. Y ahí surgieron claramente elementos como la gestión de los recursos humanos, como la subsistencia, en algunos casos, de empresas, como el crecimiento. Y, bueno, preguntarle a ellos qué es lo que están pensando para enfrentar esos desafíos. Es un poco la idea de contribuir al debate general, que son las cosas que, de alguna manera, discutimos en todas las reuniones CREA, que a lo largo del país se llevan adelante todos los meses.